Oremos antes de comenzar. Señor, por favor, déjanos entender tu palabra y ponerla en nuestros corazones. Que moldee nuestras vidas para ser más como tu Hijo. En el nombre de Jesús preguntamos, Amén. Capítulo 5 Y aconteció que al tercer día se vistió Esther su vestido real, y púsose en el patio de adentro de la casa del Rey, en frente del aposento del Rey. Y estaba el Rey sentado en su solio regio en el aposento real, en frente de la puerta del aposento. Y fue que, como vio a la reina Esther que estaba en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos. Y el Rey extendió a Esther el cetro de oro que tenía en la mano. Entonces se llegó Esther y tocó la punta del cetro. Y dijo el Rey, ¿qué tienes, reina Esther? ¿Y cuál es tu petición? Hasta la mitad del reino se te dará. Y Esther dijo, Si al Rey place, venga hoy el Rey con Amán al banquete que le he hecho. Y respondió el Rey, Daos priesa, llamada Amán, para hacer lo que Esther ha dicho. Vino pues el Rey con Amán al banquete que Esther dispuso. Y dijo el Rey a Esther en el banquete del vino, ¿cuál es tu petición y te será otorgada? ¿Cuál es tu demanda? Aunque sea la mitad del reino te será concedida. Entonces respondió Esther y dijo, Mi petición y mi demanda es, si he hallado gracia en los ojos del Rey, y si place al Rey otorgar mi petición y hacer mi demanda, que venga el Rey con Amán al banquete que les dispondré. Y mañana haré conforme a lo que el Rey ha mandado. Y salió Amán aquel día contento y alegre de corazón, pero como vio a Mardoqueo a la puerta del Rey, que no se levantaba, ni se movía de su lugar, y ennoce contra Mardoqueo de ira. Mas refrenóse Amán, y vino a su casa, y envió e hizo venir sus amigos, y a Ceres su mujer. Y refirióles a Amán la gloria de sus riquezas y la multitud de sus hijos, y todas las cosas con que el Rey le había engrandecido, y con que le había ensalzado sobre los príncipes y siervos del Rey. Y añadió Amán, También la reina Esther a ninguno hizo venir con el Rey al banquete que ella dispuso, sino a mí. Y aún para mañana soy convidado de ella con el Rey. Mas todo esto nada me sirve cada vez que veo al judío Mardoqueo sentado a la puerta del Rey. Y dijo a Ceres su mujer y todos sus amigos, Hagan una horca alta de cincuenta codos, y mañana di al Rey que cuelguen a Mardoqueo en ella. Y entra con el Rey al banquete alegre. Y plugó la cosa en los ojos de Amán, e hizo preparar la horca. Comentario de Matthew Henry Astor capítulo 5, versos 1 a 8. Esther haber tenido poder con Dios, y el que prevalece, como Jacob, tenía el poder con los hombres también. El que pierda su vida por Dios, la salvará, o encontrar en una vida mejor. El Rey le animó. Hagamos de este ser animado a orar siempre para nuestro Dios, y no desmayar. Esther vino a un hombre orgulloso, arrogante, pero nos encontramos con el Dios de amor y gracia. Ella no fue llamado, pero nosotros somos, que el Espíritu dice, Ven. Y la novia dice, Ven. Ella tenía una ley en contra de ella, tenemos una promesa, una promesa que muchos, a favor de nosotros, pedid, y se os dará. Ella no tenía ninguna amiga a ir con ella, ni a declararse por ella, por el contrario, el que era entonces el favorito del Rey, era su enemigo, pero abogado tenemos para con el Padre, en quien se complace. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia. Dios puso en el corazón de Esther para retrasar su petición un día más. Ella no lo sabía, pero Dios lo hizo, lo que iba a suceder en esa misma noche, versos 9 a 14. Esta cuenta de Amán es un comentario sobre Proverbios 21 verso 24. Autoadmiradores y autoaduladores son realmente autoengañadores. Amán, el más alto que se levanta, más impaciente que es de desprecio, y el más furioso en él. La afrenta de Mardoqueo estropeó todo. Una ligera afrenta, que un hombre humilde sería apenas notarlo, atormentará a un hombre orgulloso, incluso a la locura. Y estropeará todas. Gracias por escuchar. Si quieres saber más sobre Jesús y lo que el Evangelio significa para ti, entonces ve el video que se muestra a la izquierda de la pantalla y no olvides suscribirte. Que el Señor Jesucristo bendiga tu día.